Presentamos el show de Silvio, gracias a Ay, tu eres como la gatita de María Ramos Sí, 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 el programa pasco jugar de las redes sociales Ay, el show de Silvio, ay papacita, esto sí está bueno Bueno, hoy el show de Silvio se viste de gala y los ratings suben al más alto nivel Perteneció en los inicios de esa agrupación histórica de la República Dominicana Los Toros Van, también estuvo con Rubi Pérez, también trabajó con Fernando Villalona Actualmente está de nuevo con Los Toros Van, pero yo quiero saber su historia Yo quiero saber cosas de ella, porque esa mujer, yo sé que hay muchos hombres hoy que van a gozarse de esa entrevista Yo soy el principal, me declaro sus fans Y aquí en el show de Silvio tenemos a Indira Rubiera Ay, papacita, esto pica bueno ¡Adiós! 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 Cal esperanza! ¡Adiós! 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 ropa, que sí, ok, como un bombardeo. Pero en el ejemplo, en los inicios de los toros van, vemos ese frente espectacular y vemos esta muchachita con un físico bien dominicano, porque se puede decir tu piel, tu forma impactante, que muchos hombres estaban enamorados de ti porque el chulo de Silvia es así, yo no voy a ser hipócrita, yo soy uno de los principales cuando yo vi a esta mujer, malo me ponía, pero no había las redes sociales y no había nada, y tú eras una muchachita yo quiero saber, ¿cómo tú manejabas la fama en ese momento? Vamos a empezar un poquito más de atrás te parece, cuando yo empecé con lo en donado Eso va, prepárate que yo de adelante para atrás, de atrás para adelante es un desorden, es un hecho de Silvia Ok, pues yo lo que quiero saber ¿a ti te tenían controlada protegida o cómo tú manejabas eso? Bueno, yo era muy tímida, yo nada más yo creía que cuando me reía se confundía el nerviosismo, yo me reía pero era de los nervios entonces yo siempre salía con mi sonrisota ¿cómo lo manejaba? sí, me cuidaba mucho el toro y Juan Pablo, los hermanos de día y especialmente Héctor Héctor Acosta él siempre me cuidaba mucho porque tú sabes que los músicos uno no se conocía, estaba mirando mucho y entonces pero uno lo manejaba después, a medida que fue pasando el tiempo que tocamos demasiado todos los días ya éramos familia éramos una familia compartíamos demasiado tiempo juntos mira, yo voy a arrancar agresivo con ti yo no voy a venir con paño tibio porque más que la artista que admiro también es una mujer que bueno, los hombres sabrán lo que yo estoy pensando te voy a tirar de una vez dime porque hay gente que cree que tú eras familia de Héctor Acosta pero hay muchas personas que saben que no que Héctor Acosta y tú no son familia sí, los que son más de cerca saben ajá tú llegaste a tener algo con Héctor Acosta amores algo así tú sabes que la gente habla en la calle yo quiero saber tú no te sientes mal que yo te pregunte cosas así no, no ok este Héctor y yo nos casamos por la iglesia ¿qué? en 1990 no, espérate un mentico ¿cómo así? sí vamos a darle para atrás porque no estoy entendiendo ¿por qué él no lo dijo eso en la entrevista? ¿en cuáles? ¿en las que yo le hice? en las que tú le hiciste espérate un momento o sea porque estamos en chel pero ya llegó el momento de la seriedad yo estoy seria ok yo te pregunto tú sabes que siempre hay un rurrún en la calle y la gente se pone a comentar quiero que te lo repita no, no, no al pasito no porque no sé si es un chiste que tú me estás haciendo ¿tú tuviste algo con Héctor Acosta una relación algo? sí sí y ustedes se casaron nos casamos por la iglesia todavía no nos hemos divorciado todavía tú no te has divorciado o sea que tú eres esposa de Héctor Acosta yo soy su esposa legítima ¿cómo vas a sentir? sí nos casamos un 14 de febrero de 1990 en una obra musical que se llamó Cosas de Enamorados mira deja tu relajo tú das para actriz Robertico Robertico ay mi madre pero bien que tú lo hiciste y Don Fefo fue el padre de que nos casó Don Fefo el artista sí que es de Bonao también el Mayim me le decimos espérate pero esa obra ¿dónde fue que la hicieron? eso fue en Disco Terraza Bonao Disco Terraza Bonao nos casamos por las verdes y las maduras eso era una obra una obra musical que ahí fue que donde el toro fue invitado ese día no sabía yo nada y ahí fue que le prometió al pueblo de Bonao que le iba a hacer un grupo a Héctor Acosta inmediatamente él dijo eso yo empecé un mal de lágrimas porque Héctor en ese entonces era lo lo máximo para mí el artista todo y él canta bonito que sabe manejarse entonces yo soy una de las admiradoras número uno que tiene Héctor lo quiero y lo respeto como hermano no es mi hermano pero sí crecimos juntos en la música y en Bonao cuando iba a dar serenata a mi mamá ¿Héctor Acosta le daba serenata? sí porque lo contrataban para dar serenata tú sabes entonces sí entonces de ahí no nos separamos nunca hasta ahora después que se separó de una situación que yo no tengo conocimiento para que no me preguntes no no está bien está bien al pasito si tú sabes que el choc de sirve de adelante para atrás de atrás para adelante y hache que susto me dices primero que me dices sí muy serio porque yo iba hasta corta esta parte porque Héctor era mi amigo Héctor tú tienes un hiliazo pero aunque sí yo lo voy a dejar como expectativa pero mira Indira ok significa que hay una amistad bien bonita desde que se conocieron hay una amistad es una amistad tan 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 auténtica pero tan diferente porque nos llamamos nos comunicamos esporádicamente después de un año después dime Eugenia así que él te dice él me pone todos los nombres del mundillo a él ajá dime Dalislao dime quién se te murió no nada papá sabe de ti está todo bien y tú más está todo bien ok de un avión me llamó la última vez que me habló y así pero por lo menos hay una comunicación de Ben Cuadro hay un cariño porque él fue el que me introdujo Gerardo Díaz fue mi papá y Juan Pablo pero el que me introdujo con el toro fue Héctor ok bueno aquí necesito saber muchas cosas de ti porque la gente estaba esperando esta entrevista tú sabes que el show de Silvia de adelante para atrás de atrás para adelante no vamos a ir para atrás antes de actualmente Indira está con los toros van porque los toros van están radicados en Estados Unidos verdad veo que están haciendo varias presentaciones importantes felicito a los dueños de los toros van pero tú sabes que aquí yo te voy a meter mano porque una mujer tan talentosa como tú con una hermosa voz entiendo que ya debería tener un proyecto como líder y grabar canciones con tu voz yo no sé qué ha pasado ahí porque yo entiendo que los toros van perdón deberían decir Indira Rubiera y los toros van me cusan Gerardo Gerardo Díaz Juan Pablo yo sé que me van a acabar que van a decir que yo estoy loco que yo no sé lo que estoy diciendo que no me sé el concepto de la comercialización musical yo Silvio Mora es una figura emblemática de este país amada y querida entonces si ustedes hacen así Indira Rubiera y los toros van siento que va a ser el palo más grande de la historia además nosotros los fanáticos del merengue tenemos hambre de ver mujer interpretando merengue y más una mujer hermosa y bella como tú que yo estoy nervioso Indira que es otra cosa tú siempre es que tú comenzaste muy joven verdad yo comencé de 19 a los 19 con los toros pero no yo comencé a los 13 años en el coro de la iglesia de San Antonio de Padua de Bonao no pues está bien ya vámonos para atrás la historia de Indira la que ustedes estaban esperando vamos para atrás escúzame te lo voy a preguntar ya la gente sabe pero tiene que contestarme de dónde es Indira dónde nació yo soy Bonaera de la Villa de las Hortencias Bonao City este nací un 12 de junio no te interesa el año me imagino sí dímelo todo ah bueno tengo 50 años 50 pero nítida sí tú eres del club de Jennifer López claro sí porque ustedes son mujeres en esta dura yo íntima me gusta eso entonces inicié en el coro de la iglesia San Antonio de Padua el director ¿en qué parte de Bonao tú vivías? en Las Delicias había que calle tú no te recuerdas frente al colegio San Pablo colegio San Pablo en Las Delicias después me mudé para la Altagracia para lo ahí vámonos por parte cuando tú estabas chiquitica ahí ¿cuántos hermanos? somos tres hermanos pero mi mamá crió un Conani de muchachos yo tengo más hermanos adoptivo así yo también yo sé de él por parte de padres somos 16 yo soy la más chiquita y así ¿una orquesta? una orquesta ¿cómo se llama tu madre? Mercedes Ramírez ¿y tu padre? falleció Valentín Rubiera pero Dios me soy afortunada porque crecí con otro padre ¿cómo se llama? Esteban Navarro Reyes entonces tú desde pequeña ¿tú te recuerdas cuando fue que diste señal de que la música te gusta? ¿eso fue pequeñita en la casa o tú no te recuerdas de ese momento? déjame decirte mami me está diciendo ahorita antes de salir ay tu hija salió igualita a ti coqueta y la gente tanto que mal interpretó esa forma tú ya digo yo así en la vida entonces yo desde chiquita tenía ese inquietud me gustaba ponerle espaldita subirme encima de la galería tú sabes del pasamano de la galería tú sabes que la galería una casa no paupérrima pero verdad pobrecitos ok entonces yo me subía y cuando me traía mi madrina de Nueva York eso porque era anual que no traían ropa tú tenías una madrina que viviendo en Nueva York ¿cómo se llama? ella se llama Brígida Reyes Brígida ¿te traen a qué? ¿qué te traen a Brígida? una maleta llena oye hasta los zapatos pequeños me los ponía yo para que me entraran ok Dios mío porque éramos muchos o sea eran muchas primas vivíamos juntas ok porque en ese entonces empezaron los viajes para nosotras yo fui una de las últimas que viajó precisamente cuando ¿que viajaste a dónde? a Nueva York ¿cómo lo lograban eso? no porque mami la pidieron mi madrina la pidió se hizo residente y eso ok entonces mami me pidió y cumpliendo nosotros un mes de debutar los toros van me salió la visa la residencia y tuve que ir y a la semana vine y yo recuerdo que mami me quería matar porque tú la podías perder porque la podías perder y porque ella no quería que yo siguiera en el medio porque siempre decía te va a salir un cuero no importa que diga eso por aquí no 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 porque esto es el chodecilio natural te va a salir un cuero o sea va a tener un chacho pipa y yo con el afán porque es lo que siempre me gustó desde chiquito entonces vivíamos en las delicias frente al al colegio San Pablo y ahí yo recuerdo que un día en un radito de depila porque no había luz estaba el festival infantil de la voz y ahí fue que escuchaba yo escuché por primera vez a Héctor a Héctor Acosta y mami todavía es enferma con ese enano ok lo ama lo ama yo no puedo decirle nada ok mejor me bota ella de la casa ok tú puedes creer eso no 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 entonces de ahí y yo yo voy a ir un día yo por dentro me fui a ir un día a ese festival sucede pasan los años ya yo tenía 12 para 13 llega madrina de Nueva York y madrina siempre buscan perdón ustedes se mudaron ya de donde tú me dijiste frente al colegio si ya vivimos en los jardines en los jardines que se llaman en los jardines de Bonao de Bonao cerca de que que había ahí cerca del barrio Los Gringos cerca del barrio Los Gringos se mudan cúsame por qué se mudan no 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 antes de eso nos mudamos para Los Santos nos mudamos porque había que entregar una de las casas de mi tía que se iba para Nueva York teníamos que mudarnos para buscar una casa más amplia porque éramos como 12 muchachos que mami estaba cuidando porque tu mamá me gustaba como cuidar los primos yo me imagino que los primos tuyos venían siendo como tus hermanos como dicen mis hermanos mis hermanas mis hermanos mis primos pero por qué tu mamá tenía ese deseo de hacer para ayudar a la familia había complicaciones todo el que pasa mami lo ayuda incluso cajas se mandan de allá y ahí para dársela al pueblo a toda la gente que necesita mi mamá es así una Santa Teresa pero era porque por qué ejemplo sus hermanas no podían cuidar a los muchachos y se lo daban a ella porque ella era la última que faltaba para los papeles ya a mi tía le había pedido a su esposo esto que el otro ¿entiendes? Ustedes estaban yendo por partes sí, por partes entonces ahí estábamos todos juntos pero felices pero nos matábamos pero estábamos felices ok, está bien entonces entonces de ahí cuando me mudó a la Altagracia ingreso al coro San Antonio porque yo tenía una tía abuela que era canita melliza de mi abuela que en paz es casa y tía blanca yo le iba donde tía porque ella nos cosía los vestiditos a nosotras y yo ay tía yo quiero cantar que tú me llegues porque a tía le gustaba mucho bailar yo salí bailadora a ella y a mi tía madrina a la tía y bueno y que sí y a la tía más chiquita mía tía negrita que fue también una responsable de que me ponía a cantar con la guitarra con tío César y empezaba ya a llorar de la vergüenza porque más tímida tímida yo no sé como yo no estoy temblando ahora mismo aquí no déjeme confesarle déjeme confesarle que Indira es tímida es increíble pero cuando se prende la cámara tú te enciendes que yo soy así también no es por la energía creo se lo transmite sí entonces vienen los festivales y digo yo pero yo quiero ir pero entonces mi padrastro era muy jodón a él no le gustaba que uno saliera ni al frente nos ponía hasta candado a las 7 de la noche para que uno no saliera ni al frente porque éramos demasiadas niñas señoritas y tía blanca iba a decir déjame llevar a Indira a medir unos vestidos que le estoy haciendo así yo que ahí me llevaba tía blanca para la iglesia me anotó en el coro donde Lumbumba un grupo de Lumbumba donde yo era la Marisela de Bonao un grupo de qué Lumbumba es un coreógrafo que se que se que se hizo que fue muy popular allá fue reconocido entonces él tenía grupos como infantiles así como menudo y eso y había un grupito y yo era la Marisela de Bonao íbamos a Constanza y me daban 10 pesos cuando dicen la Marisela era imitando a Marisela ese era mi artista favorita Marisela entonces yo iba a Constanza íbamos a Cotui ¿qué canción tú cantabas? ¿tú te recuerdo? hay todas ejemplos y ahora tú quieres volver después que todo te vi y me aventaste al olvido ahora que todo va mal ahora si me quieres ver y quieres hablar conmigo wow wow oye qué lindo canta esa mujer atención Gerardo Díaz atención Juan Pablo grábenle eso en merengue estoy produciendo en el aire Indira Rubiera y los toros van homenaje a Marisela perdón pegado de una vez todo el mundo pegado aquí la gente se pone a inventar mucho de una vez tiren eso el país está esperando eso perdón tú no me has hablado nada de lo que va a pasar con los toros ni me ha dicho nada yo estoy quillado sí pero yo estoy quillado me estoy desahogando tú no te sientes mal que me desahogas no para nada no que este país está loco por ver una producción tuya completa entonces si los toros van te tienen ahí tiene que ser Indira Rubiera y los toros van que veo que te acompañan buenos cantantes ahí que tienen mucho talento hay un muchacho ahí que canta los éxitos que grabó Héctor Julio Ceballos y Franklin Fantasía son tremendo artista tremendo 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 tremendos artistas que Dios me lo bendiga pero esta figura eso impacta esa mujer cuando llega así todo el mundo se pone malo entonces vamos a comercializar eso ok digo comercializarlo aquí en República Dominicana porque yo sé que es internacional pero me gustaría como ver la presencia de ustedes venimos venimos yo creo que el toro se está encargando de eso venimos pronto para acá para para Santo Domingo yo creo que en diciembre estamos trabajando y esa idea que yo te dije un tema de Marías de Marisela gracias tú nunca has grabado de Marisela no tu cantante favorita si suba su palo cúsame que te haya interrumpido parémoslo ahí volvemos entonces tú imitabas a Marisela ok y entonces entonces vienen los festivales no recuerdo el intervalo del tiempo el director del colegio de San Antonio me va a matar Francisquito creo que se llama se llama ven para el festival yo que tú puedes hacerlo que si yo ay me inscribo en el festival yo era alta y flaca con mucho pelo por aquí y tenía 13 años o sea ya yo ya yo tenía la mayoría de edad para un festival infantil los muchachitos me acuerdo yo me decía ella es muy bien ella es muy alta para estar en ese festival bueno pero pero pasó el primer año gané el octavo lugar porque seguí el segundo año tenía 12 después en 13 entonces en el tercer en el segundo año gané el tercer lugar con una canción de nuestra querida y adorada Sonia Silvestre ella y él se miraron ese día cualquiera y fue como si el mar recibiera la tierra como si el prisionero rompiera sus razones no me acuerdo ya de la canción de hace tantos años pero esa fue una canción que le llegó al público y al jurado más y gané con esa y también el año anterior gané con algo se me fue contigo empecé yo grito ya te salve y así y tú te estabas dando a conocer como cantante además del baile pero eso salió de una manera natural practicando en el coro tu voz se fue como desarrollado lo que pasa que yo eso lo heredé de mi padre Valentín Rubiera fue un bohemio tocaba la guitarra y enamoraba a las mujeres con sus canciones él y tú lo llevaba a tu casa a darle serenata a tu novia y lamentablemente la novia terminaba con él o sea que no era fácil bueno que se viviste pero tú no compartiste mucho con tu padre claro que sí mucho tiempo de calidad compartí con padre sí no porque al inicio tú dijiste como que él falleció él falleció en el 2001 ah ok entiendo sí pero yo compartí siempre con él siempre yo ah pero que no vivía con tu madre no se separaron cuando tú estabas pequeña sí y tu madre tuvo otra pareja que en la actual ahora que celebraron ahora vinimos ahora por eso porque celebraron los 50 años ah entiendo que ese tú lo quieres como un padre también debido a que lo viste sí ok entiendo y escúsame que profundice porque el show de Silvia ah sí eso no te afectó un poco tu niñez claro que sí como cualquier niña crecer con un padre que no es su padre eso es fe y mira que él es nunca me ha puesto la mano nunca ah sí me jaló lores en la inglesa porque estaba bailando una canción de la inglesa cuando estaba chiquita una vez sí una vez eso fue lo único que me hizo pero nunca se metió con nosotros ok y hoy en día y hoy en día le agradecemos muchísimo y lo queremos muchísimo como un padre ok pero entonces tu padre que tú me dices que cantaba serenata y eso tú llevabas una relación con él muy linda muy linda cuando nos veíamos era como si el mundo se parara pero él le gustaba la música tocaba su guitarra y eso ok entonces de ahí que viene esa vena artística y entonces cómo tú vas desarrollando eso del canto hay cosas mentiras tan sensible ajá yo me imagino porque yo te estoy preguntando tantas cosas de tu no de mi padre sí yo me identificaba bien tú sabes que aquí nosotros el público le encanta como que uno sepa saber todo del artista y yo hago muchas preguntas al mismo tiempo sí entiendo tu sensación lo que sientes porque cuando me hablan de mi padre yo me pongo igual yo perdí el mío en el 1991 vamos a hacer una pequeña pausa espera y con su botella de rodabas un bohema un bohema José estamos normal tú estás grabando todo normal ¿verdad? exacto ¿por qué cosa? sí qué bueno natural natural sí natural porque esto es así por aquí entonces hay excusa mentira ay no tranquila pero esto es así yo sé muchas emociones entonces sígueme contando ¿qué sucede entonces a nivel tú vas participando en esos concursos? pasó el festival bueno ¿qué pasa? que papi Valentín Rubiera tenía un compañero de guitarra que se llama Andrino Galicia que es otro papá mío en la música de donde nace Héctor y de donde salgo yo hay muchos artistas de Bonao él era de Bonao también sí ok entonces se llamaba los gentiles de Andrino Galicia hay mucha gente me habla de esa agrupación nosotros amenizábamos un poco a cumpleaños para todas las ocasiones ¿qué pasa? que cuando salgo Andrino no sé cómo se da cuenta cuando sale a dónde salgo de los festivales estoy en la iglesia Andrino se da cuenta y me manda a buscar con Eddie un hijo de él no mentira antes de eso para que tú veas que cuando uno es niño todo lo que tú piensas y visualizas se te da porque tú eres inocente y no tienes problemas llega madrina de Nueva York en otro año ya yo estoy señorita ok ¿verdad? a pedir permiso para que me deje salir con madrina a ver a Andrino Galicia en el Yaraví los gentiles a los gentiles ya Héctor cantaba pero ya Héctor estaba ahí ok padrina díne a mami por favor díne a mami que yo quiero y para pedirle permiso a mi papá a mi padrastro y a mami eso era tú tenías que jugar un san y el último número exacto a ver si saliste sí y comadre pero comadre déjela ahí porque ella va ahí conmigo dime ah no se pegaron mi papá mi mamá nos fuimos de grupo cuando yo vi esta banda eso fue lo más grande para mí en ese momento cuando yo vi esta banda yo me paré detrás de una columna que había donde Héctor estaba y yo me quedé ahí y yo me puse a soñar despierta y dije yo algún día yo voy a estar en estilo yo no quería ni bailar ni nada porque tampoco me dejaban disfrutar un merenguito porque de una vez caminé a sentarse tú puedes creer eso a un control arriba de ti mira muchacho tú no quieres saber pero cuando tú veías la orquesta yo decía yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí pasó eso y después perdón Héctor Acosta cantaba y había un frente sí había un frente que son artistas ahora conocidos ajá mencióname quién estaba ahí estaba Dagoberto estaba Eddie el hijo de Andrina que canta y el saxofonista que siempre fue saxofonista de los toros van Franklin Galicia ok sí ya ahora no está creo que toca con otro grupo allá ok ese tú decía yo voy a estar en ese grupo o tú decías yo voy a cantar junto a Héctor Acosta que te pasa yo iba a estar ahí junto con él yo decía porque Héctor Acosta ya llamaba llamaba la atención sí ok era era un serio valga cualquiera en ese entonces ok perfecto entonces cuando pasó eso después como no pasa un año pero perdón ese día tú no lo saludaste a ellos no yo estaba en mi mundo de sueños ok está bien yo no iba tú sabes porque tampoco me dejaban una muchachita que fue a ver el grupo tenía 13 años pero eso se te quedó en la mente sí eso se me quedó ok entonces salí de los festivales y Andrino le dijeron que yo cantaba la hija de Valentín ok y él fue precisamente ya nos habíamos mudado para Los Santos otra calle ok nos mudamos más pequeña porque ya la mayoría de los muchachos se habían ido para Nueva York ok y mis tías entonces Los Santos ahí va Eddie en una bicicleta decime mira que mi papá te quiere ver que si yo que si yo cuento que si tú puedes pasar y cuando él me dijo ay yo no lo demostré yo fue y largó un grito para el bar pero cuando él se lo dijo tú lo cogiste suave de que ajá ay le tengo mami ya se había ido para Nueva York mi padrastro ok y le digo yo a mi tía que nos cuidaba que como mi hermana también que es una de las más chiquitas de mi tía pues tú supiste que yo fui a la una de la tarde ok en ese sol encendido a pie ajá cuando yo fui allá que si es que no para que vea que si yo que a veces te interesa cantar aquí que si yo que que si yo cuento y yo más tímida que hay Dios y yo sí ok y como que no me lo creía yo estaba en el aire ok digo yo sí ay muchacha ensayábamos todos los días porque había presentaciones Andrino tocaba miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nosotros descansábamos lunes y martes donde tocabas me llamaba 85 ¿cuánto? 86 era mucho ajá sin ir mucho cuarto y yo lo daba todo a mi mamá que lo traía en la casa yo nunca o sea nunca le tuve ahora sí le tengo un ching de cariño al dinero ahora sí sí pero es que sabe para que me dejaran tranquila fluir ok ya entonces pero entonces significa que ya Héctor Acosta y tú estaban en un frente mira espérate no lo que pasa es que Héctor como el toro lo fue a buscar en ese momento yo me quedé en el grupo nada más toqué me acuerdo yo una sola vez que fue en una actividad en el Cruz Falcón de Barrio Los Gringos esa fue la última la única vez que toqué con él con él sí porque él ya se iba pero él no había dicho nada ok pero Geraldo Díaz el Toro ya tenía la idea de hacerle los toros que salió cuando hicimos cosas de enamorados cuando él y yo nos casamos ok sí sí está bien no me asuste cada vez que tú dices eso pero mira pero vamos a seguir el cuento para yo saber cómo fue porque todavía ustedes no han hecho la obra o ya la habían ya la habíamos hecho ya ya la habíamos hecho sí porque ya se había después que yo hice los festivales hice la obra con Héctor cosas de enamorados ah ok y después fue que vino lo de Andrino ok significa que pero que él estaba todavía con Andrino ya ok sigue entiendes entonces ese fue el último día que toqué la primera y la última creo que fue con él ok entonces me quedé yo se quedó Rafi Castillo y Eddie y otro chico también Leo Bourdieu pasó por ahí que es Leo Filling él es de Ronaldo también ok entonces pasaron muchos artistas por ahí Claribel Dillonet ay me van a matar las otras chicas amigas mías no me acuerdo pero pasaron mucho talento o no tú vas a tener un lío ahí me dejaste no me mencionaste pero ok sigue sí pero entonces tocábamos en la Vega en Santiago en la capital tal entonces ya tú estabas fogeándote en lo que él ya yo estaba así ¿cuántos años tú tenías ahí más o menos? yo tenía como 15 16 ok encendido entonces ya ahí aprendí mucho con Andrino era tímida pero él me enseñó a cantar tú sabes a entonar digo eso ya yo lo traía en la sangre y aprendí mucho con Andrino le agradezco lo que no tengo perfecto y entonces luego ¿qué sucede? luego de ahí sucede que ya yo tenía años y pico con Andrino y ya Héctor le dijo hay una muchachita en el lado al toro porque él no se fijó en mí ese día de la obra ok y fue a eran los lunes los lunes venía gente de Santiago a ese show que hacía pero páralo ahí te voy a parar tu película ahora espérate porque está el show de Silvio ajá a mí me dijeron que tú llegaste a estar con las chicas del país es verdad eso o es mentira espérate sí pero espérate dame el paso sí ah tú me vas el cuento sí sigue o quieres que lo hagamos ahí no 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 sígueme como si fuera una película para yo saber porque ya yo veo como que tú vas para los toro van y tú no me has hablado de la chica del país eso estaba eso fue a los 13 también todo me pasó así en un 6 abril y cena Julio que es un primo tío de eso de la chica del país fue antes como ah pues a mes de cuento bien mira ay pero tú me estás brincando espérate espérate no pero mentira me está brincando el cuento me estoy acordando espérate yo soy abusador porque tú no estás bailando pero está bien da lucho en para atrás mucha mucha mira fui a los no me acuerdo si fue en si fue después que salí de los festivales ok Julio no tú te acuerdas cuando yo te dije que hice calientísimo del 9 o no hemos llegado ahí ya tú hiciste calientísimo del 9 no ame el cuento bien que te echó de silvio dale para atrás yo quiero saber la historia salí de los festivales ajá y qué pasó sigo en la iglesia todavía pero sigo vivo en la Altagracia y la la cuñada mía me dice vámonos para capital conmigo mami me deja ir ok el mami no me dejaba salir para que vaya dice la la cuñada mía para que vaya al calientísimo del 9 que hacen un concurso digo yo ahí sí y me voy a entrenar el vestido azul un azul mi amor un azul metileno así un azul de ese azul azul navy blue ajá tú sabes ese azul oscuro esto es extraño largo mi amor espectacular así la única que estaba extraño acabando según yo ajá pero de qué era ese concurso y calientísimo con Roberto Salcedo con Roberto Salcedo el momento sensacional del vino piña del vino piña ajá qué había y me presentaba a mí yo con mi pajón que si yo y pues yo adivina que me puedo parar no me puedo parar espera tu momento déjame hablar porque yo tengo que dramatizar tiene que parar José ella se quiere parar para hacer una vaina así que maneja yo no sé ve a ver que ella se va a parar ay perdón 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 ay yo estoy hablando muy duro no 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 soy yo que digo José si se le explote tú estás grabando todo esto lo voy a dejar así mismo para que veas tú sabes que en ese momento era era de New York Bank que estaba tú sabes su apoyo ok pues yo elegí una canción de Iris y Frank de la de Iris 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 Neira ok un pausa espérate qué pasó pues yo elegí una canción de ella tú escuchaste la canción que decía debería de estar preso como todo un mal hecho por robarme tantos besos y yo siempre yo recuerdo que yo voy a ganar eh aquí voy a adelantarme no el coro ay me están me lo preso me están me lo preso que ese tipo es una deuda ay me están me lo preso yo gané mi amor ganaste ay pobre yo gané me gané 25 pesos espérate y un vino piña mi amor y entonces Indira ganaste ay yo creo que fue 25 100 pesos mi amor y un vino piña que me llevé para mi casa sabroso yo recuerdo que me llevé ese dinero y se lo di a mi mamá entonces esa fue la primera experiencia como que dice en televisión nacional yo recuerdo que Robertico no era que estaba tan chiquito pero sí estaba chico el hijo de don Robert Sancedo ajá ok qué pasó con Robertico ay muy lindo él siempre conmigo en ese entonces quizá no se acuerda pero no pero vamos a ver un llamado y ese video aparecerá no teño tú ay no atención programar ustedes tienen un video histórico la gente de Robertico vamos a ver si conseguimos ese video el momento sensacional del vino piña ay mamá sí yo me llevé mi vino para mi casa por ahí a verlo tanto entonces esa ay sí no fue la alta gracia sí después de ahí ajá tiene que hacerme el cuento de la chica del país después de ajá ahí es que viene la cosa porque yo entreniste a Chabeli y ella fue que me dio ese dato histórico sí que yo me sorprendí lo que tú estás diciendo Chabeli no lo sabe nadie ay Chabeli Chabeli te quiero te amo gracias por el trato siempre el cariño y amabel te trato bien te trato bien ay Chach qué bueno que tú la mencionas sí porque como tú estabas jovencita sí muchacha yo era tan tímida que a mí me daba vergüenza hasta darme duerme ella me dijo que se llaman coreografía y cosas oye espera dame el cuento bien sí ok mi tío primo me lleva a Julio donde quiera que estés un abrazo no te he podido ver me dice mi amigo Andy Mesa es amigo mío porque él trabajaba DJ locución en una de las radios las emisoras no recuerdo ok que te voy a llevar para que te conozca para que te ponga ahí ahí en ese entonces Mabel no sé si era que sufrió un accidente no sé no recuerdo bien exactamente me pusieron por Mabel ay mi amor no han llevado a una televisión yo no la pegué yo no la pegué porque asustada tímida asustada tímida yo no duré ni un mes me sacaron del grupo Evelyn la saca Andy Mesa yo solo reclamé después de grande yo duré una semana llorando ay eso te dio duro eso me dolió muchísimo sí pero tú Chabeli me dijo como que ella intentó ayudarte ay Chabeli siempre siempre como que me apoyaba porque hay gente envidiosa y venerosa ay tú eres como la gatita de María Ramos que tira la piedra y corta la mano